A ver esa palma para el Sergio Ángel Juan Pico A ver esa palma para el Sergio Ángel Juan Pico A ver esa palma para el Sergio Ángel Juan Pico A ver esa palma para el Sergio Ángel Juan Pico A ver esa palma para el Sergio Ángel Juan Pico A ver esa palma para el Sergio Ángel Juan Pico A ver esa palma para el Sergio Ángel Juan Pico